Porque en el frío nos tumba, los llamigos ¿Será que tendré que vivir, para siempre con este dolor? ¿Será que no podré olvidarte? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Será que no vas a salir, de aquí dentro de mi corazón? ¿Será que no quiero olvidarte? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Si tu amor lo he perdido, bien lo tengo merecido Y aunque no quiera aceptarlo, debo irme acostumbrando a vivir Cada día sin tu amor, y a morir, a manos de este dolor ¿Cómo será mi destino? Solo iré por mi camino ¿Cómo será mi destino? Mis noches serán dolor ¿Cómo será mi destino? Mi vida estaba contigo ¿Cómo será mi destino? Mi vida recordando tu amor Te conocí cuando menos lo esperaba Pero llegaste a mí cuando más te necesitaba Ahora me pregunto Ahora me pregunto ¿Cómo será mi vida sin ti? La voz ya sé La voz ya sé ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Será que no vas a salir, de aquí dentro de mi corazón? ¿Será que no quiero olvidarte? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Si tu amor lo he perdido, bien lo tengo merecido Y aunque no quiera aceptarlo, debo irme acostumbrando a vivir Cada día sin tu amor, y a morir, a manos de este dolor ¿Cómo será? ¿Cómo será mi destino? Solo iré por mi camino ¿Cómo será mi destino? Mismo que serán de lo mejor ¿Cómo será mi destino? Mi vida estaba contigo ¿Cómo será mi destino? Viviré recordando tu amor Una más ¿Quién se va de encima? ¿Cuántos récords? Oye, gato Oye, gato ¿Cómo será mi destino? Solo iré por mi camino ¿Cómo será mi destino? Mis noches serán de dolor ¿Cómo será mi destino? Mi vida estaba contigo ¿Cómo será mi destino? Viviré recordando tu amor ¡Oye, gato, 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 g